Seguimos callando bocas y seguimos demostrando la calidad de los ingobernables, la calidad de la dinastía Muñoz. Esta noche, ya lo vieron, según las mejores dinastías, esta noche simple y sencillamente los humillamos y demostramos que podemos ganar bien. Pero eso no nos interesa, simple y sencillamente desmadrarnos a nuestros rivales y seguir demostrando que hoy por hoy los ingobernables mandamos dentro y fuera de casa, perros. Aquí están los cimientos, aquí está la hechura, aquí está lo que somos, la familia Muñoz, los número uno, los ingobernables, le pese a quien le pese. ¡Bola de perros! Ya lo dijo mi padre la bestia del ring y el toro blanco rus. ¡Shh! Seguimos callando hocicos y vamos a esperar a los otros que pasen la segunda fase, pero también va a ser el resultado. ¿Y saben por qué? ¡Porque recuerden que pase lo que pase! ¡Al final no pasa nada! ¡No pasa nada, perros! ¡Padre e hijo!